Hola Capri, Sol, Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la tirada de Tarot para el mes de marzo. Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Tú también puedes mirar una tirada de oráculos que realicé para tu signo para este mes. Entonces vamos a ver qué mensajes hay para ustedes rápidamente. Ya es aquí el 8 de copas, así que yo veo que algunos de ustedes están en proceso de cambio y transición. Yo veo que ustedes les han dado la espalda a una situación que estaba estancada, estaba desequilibrada, había como un vacío, faltaba algo. O sea, era una situación también que pudo haber sido bastante complicada, bastante difícil. Y yo simplemente te veo en búsqueda de algo nuevo, diferente, buscando tu felicidad aquí. Sí, porque era una situación en la que tú te sentías atrapada o atrapado, impotente. La persona te ponía muy nerviosa o nervioso, o sea, esta persona te estaba estresando y no te estaban llenando tus expectativas. Había, como dije, un vacío, había un desequilibrio, una desarmonía. Entonces tienes aquí la reina de espadas. Este es un signo de aire, libra, acuario, gémenis, sol, luna o ascendente. Una persona que es muy intelectual, muy encantadora, una persona muy sofisticada. Su mente siempre está maquinando, siempre está pensando. Es un tanto impredecible esta persona porque tú nunca sabes si te va a dar la mano o te va a dar la espada. Yo siento que esta persona puede ser un poco fría, cortante con sus palabras. Esto es alguien que, como dije, tú nunca sabes lo que está pensando. Esta persona también es bastante astuta y yo veo que esto es alguien que te tiene a ti como en la cuerda floja. O sea, yo siento como un efecto vertiginoso con este signo de aire. Esto puede ser alguien con quien yo te veo interactuando, ¿ok? O sea, yo te veo haciendo un acercamiento o él o ella haciendo un acercamiento. Te está bloqueando el cinco de bastos. Yo veo que tú tienes un conflicto interno o tú tienes... En el sentido de que tú puedes tener mucha gente compitiendo por ti, por tu atención. Pero también puede ser que tú misma o tú mismo estés compitiendo por la atención de alguien que es muy solicitado, que es muy popular. Tienes aquí la rueda de la fortuna. Entonces, definitivamente yo veo que tú estás en un proceso de cambio. Hay un cambio en tu vida. Hay algo nuevo. Estás teniendo una ventana de oportunidad, de posibilidad, un golpe de suerte. Sí, para algunos de ustedes pueden estar metidos en alguna especie de relación cíclica. O sea, este puede ser un ciclo que se repite. Pero para la mayoría de ustedes, yo veo que ustedes tienen un golpe de suerte. Tienes como una sincronía o una coincidencia, una casualidad aquí. Que te pueda poner en contacto quizás con esta persona. Tienes aquí en el pasado un rey de oros. Este puede ser tú enfocándote en tus finanzas, en tu trabajo, en tu fortuna, en tu casa, en tu cuerpo, en tu, no sé, en darte tus gustos, tus placeres. Porque te veo aquí fumando y tirando humo. Pero también tú puedes estar ahí porque te veo este libro. Este libro, no sé, quizás a ti te interesan los temas de ocultismo. O de, o sea, como que tú estás metida en una sociedad secreta. Que tiene que ver como con masonería o algo así. Pero también puede ser que tú creas en teoría esta conspiración y de extraterrestres. Y tú has estado, tú sabes, dándole mente a ese asunto. Pero yo también siento que este puede ser otro Capri, Virgo, o Tauro, Sol, Luna o Ascendente. De todas formas, yo creo que este rey de oros y esta reina de espadas se están dando la espalda. Así que yo creo que tú y este signo de aire pudieron haber tenido alguna especie de desacuerdo. O malentendido. En el pasado esta persona pudo haberte dicho un par de cosas ahí. Tienes ahí el loco. Y esto es lo que tú estás pensando. Yo creo que tú estás pensando en tomar un riesgo. Sí, tú estás como muy optimista o positiva o positivo por este golpe de suerte que se te presenta. Es una oportunidad. Algunos de ustedes pueden sentir que es una oportunidad de esas que escasean en la vida. Y están pensando en lanzarse al vacío. En hacer algo inusual. Algo que ustedes normalmente no harían. Yo creo que algunos de ustedes también están pensando. Puede ser en hacer algún viaje. ¿Ok? Así, espontánea y esporádicamente ir a un lugar, a otro, definitivamente a otro país. De forma espontánea, esporádica. Tú puedes estar pensando también en que, bueno, que a ti te gusta tu independencia. Te gusta estar desapegado, desapegado. Te gusta hacer lo que tú quieras. Que a ti nadie te controle. Que a ti nadie te dé órdenes. Tú simplemente haces lo que tú quieres. O sea, tienes aquí como esto. Le voy a hacer lo que me dé la gana. Tienes aquí el seis de copas. Así que definitivamente yo creo que algunos de ustedes se reconcilian. Hacen las paces. ¿Ok? Hacen las paces. Puede ser sí con este individuo, el signo de aire. Puede, definitivamente, yo te veo a ti como aceptando una disculpa. Pero también puede ser que, sí puede ser una disculpa que te ofrecen, pero puede ser también como alguien te expresa sus sentimientos. Alguien te hace una declaración. Puede ser que tú tengas un amigo o amiga que de repente se te declaren. O sea, sí, de manera muy aleatoria. Esta persona viene y te dice lo que hay. Te hace una demostración de afecto. Bastante romántica y todo. Un poco sorpresa. Pero sí. También, yo siento que algunos de ustedes pueden estar, bueno, puede ser tú, puede ser tú que como dije, te estabas pensando aquí en arriesgarte, lanzarte al vacío, hacer algo que normalmente no harías. Y vas y te haces las paces con un amigo tuyo o te le declaras a esta amistad tuya, haces algo así loquísimo. Yo siento que si tú eres mujer, no, es un tipo que lo hace por ti, ¿ok? Sí. Y tú estás como pensando, wow, pero este hombre está loco. Algo así. Porque es como muy inusual todo esto, o sea. Efectivamente no te lo esperabas. Otros de ustedes, yo siento que ustedes están pensando en meterse aquí en una relación inusual, en una relación posiblemente a través de internet, ¿ok? Con alguien que es totalmente diferente a ti, no solamente eso, sino que esta persona es muy extravagante, muy excéntrica, muy extrafalaria. Y tú estás aquí como en, yo siento que tú quieres hacer un viaje para, y revelarte en contra de tu sociedad y soltarlo todo. Decir que se vaya al diablo mi familia, que se vaya al diablo mis amigos, no me importa el que dirán, yo hago lo que me da la gana. E ir a encontrarte con este individuo que es extranjero y es distinto a ti. Y piensa aquí cómo te ves tú, tú te ves como el 10 de oros. Yo siento que tú te ves como una persona que es parte de una familia convencional, tradicional, una familia que puede tener cierto estatus. O tú te ves como que tú no encajas con tu familia, también puede ser lo inverso. Pero en definitiva tú te ves como alguien que está muy sólido y que ha estado trabajando para estar en el lugar en el que se encuentra. O sea, tú te ves como una persona que tiene prestigio, que tiene un legado, que tiene una reputación, ¿me entiendes? Piensa aquí en tu entorno la torre. ¿Qué te dije? Algo inesperado, algo así, como loco, de repente. O sea, pasa algo que a ti te deja en shock o a esta persona le deja en shock porque esto es como muy inesperado. O sea, yo veo que hay alguien que se lleva una sorpresa o te da una sorpresa a ti. Igual tú puedes conectar inesperadamente a través de internet con este individuo estrafalario y esta persona sentir como un flechazo, así como un terremoto en su vida. Es como que sus paredes, sus murallas, todo se derrumba, se cae, se colapsa. Esta persona simplemente suelta todo, se vuelve loca por ti. O sea, y es una conexión, como digo, a través de internet. Entonces aquí en miedo, tú tienes la sota de oros. Bueno, yo siento que algunos de ustedes, si ustedes en el pasado tuvieron una relación con alguna especie de virgo, ustedes temen que esta persona esté todavía en el entorno ahí merodeando, espiando, escondido, lo que sea. Como deseo, yo siento que tú deseas que te valoren, que te tomen en serio. Y tienes aquí el cuatro de espadas. Bueno, yo creo que después de tanta energía impredecible, de tanta sorpresa, de tanta energía caótica, tanto elemento impredecible, como dije, inesperado y todo, tú vas a tener que tomarte como una pausa para tú poder procesar lo que está pasando, para tú determinar realmente qué tú quieres. Tú puedes tener aquí al menos dos personas compitiendo por ti, ¿ok? Tú puedes tener, sí, dos personas compitiendo por ti y realmente tú no saber exactamente por quién tú quieres, pero definitivamente que tú estás pensando aquí como en arriesgarte y jugártela por alguien, ¿eh? Por una de estas dos personas. Déjame ver qué más. El colgado. Con este signo de aire, lo que yo veo es que esto es alguien que tú estás empezando a mirar, a ver desde un ángulo, una perspectiva totalmente nueva, diferente. Yo siento que este signo de aire te ha dado alguna especie de sabiduría o iluminación. Yo siento que esto es alguien que te pudo haber dejado a ti colgada en el limbo o tú dejaste este signo de aire en el limbo porque tú necesitabas procesar algo o es el oella que necesita procesar. Esto es alguien que todo lo piensa, o sea, sí, de los enamorados. Hay una decisión aquí, tú estás en una encrucijada, tú vas a tener que elegir posiblemente entre dos personas, dos de oros, sí, sí, tú vas a tener que elegir entre dos personas, ¿ok? Yo siento que sí. Puede ser que tú tengas que elegir, como ya dije, entre alguien aquí que entra en la vida tuya de manera así como sorpresiva, alguien que es nuevo, alguien que conoces por internet, y entre alguien que es del pasado tuyo que quiere reconciliarse contigo, ¿ok? Y tú vas a estar intentando sobrellevar a ambas personas. Tú también puedes estar ya en una relación porque tú te ves aquí como el diez de oros. Tú puedes estar ya en una relación pero estar conociendo gente, nueve cosas a través de internet y vas a tener que decidir, vas a tener que elegir. Yo veo que eso es algo que tú vas a estar pensando, ¿ok? Yo no veo que... O sea, yo veo que tú te vas a arriesgar y todo, pero es después que te lo pienses. Es como un riesgo calculado, fríamente calculado. Entonces, Capri, eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye, bye.